¿Qué es la situación en Ucrania? Estamos con Ignacio Uting. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tu mirada está puesta siempre en Europa del Este, en Rusia, en todo ese sector que culturalmente tiene una topografía muy distinta a lo que después la política y la geografía han transformado el lugar, ¿no? Sin lugar a dudas. No es lo mismo la población que los gobiernos en general. Y esta región en particular, la región del Donbass, tiene algunas características que hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos conflictos. En principio que es una región muy diferente, cultural, políticamente, incluso económicamente, del resto de Ucrania. En el resto de Ucrania, digamos que el idioma mayoritario es el ucraniano, mientras que en esta región el idioma predominante es el ruso. De hecho, en la región de Danijatsk, el 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso. Y además, como si esto fuera poco, es una región en la cual alrededor del 30%, más o menos, de la población es étnicamente rusa. Y un punto fundamental, además, es que es una región particularmente industrializada, a diferencia del resto de Ucrania, que es predominantemente agrícola. Con lo cual hay divisiones culturales, políticas, lingüísticas, comerciales. ¿No se sienten ucranianos, digamos? En términos generales, no. ¿Sí se sienten rusos? Sí, hay buena parte de la población que se siente rusa, pero también hay un importante sector que dice, no soy ucraniano, no soy ruso, yo soy de acá, del Donbass, de esta región en particular. Hay una identidad particular de esta región. Ahora, ¿cómo se llega a este escenario, no? Porque uno empieza a revisar, bueno, a raíz de toda esta situación y vemos que Ucrania perteneció al imperio ruso, luego estuvo integrada la Unión Soviética, luego cae el muro de Berlín. Digo, suponíamos que el mundo bipolar había finalizado y se empezaba a hablar, bueno, de esto del multilateralismo y aparece otra vez Estados Unidos y Rusia en el centro de la escena. Sí, porque lo que estamos viendo hoy tiene que ver con una cuenta pendiente, algo que nunca se resolvió. Todo lo que vemos hoy en cuanto a política de seguridad y defensa en Europa son cosas que se plantearon en los 90, con la Unión Soviética recién disuelta, con una Rusia muy débil, con un Boris Yeltsin presidente entonces de la Federación Rusa que no podía imponer sus demandas porque, bueno, la situación de Rusia era muy endeble. Pero hoy, la Rusia de hoy, la Rusia de Vladimir Putin, no tiene nada que ver con la Rusia de Boris Yeltsin. La Rusia de hoy es mucho más fuerte y creo que si hay algo que caracteriza a Putin es una obsesión por devolver a Rusia a ese lugar que ocupaba la Unión Soviética durante la Guerra Fría. No en términos políticos, no para instalar un régimen socialista ni nada parecido, sino para devolver a Rusia a la plana mundial, hacer la potencia que fue la Unión Soviética durante la Guerra Fría. A ver, uno entiende que los superhéroes quedan reservados al universo de Marvel, ¿no? Y que en este terreno de insinuaciones permanentes que caracterizaron tanto a la Guerra Fría, ni a Rusia ni a Estados Unidos le conviene un conflicto bélico. Sin dudas. ¿Qué le sirve a Estados Unidos de todo esto y qué le sirve, porque uno imagina que las motivaciones están fronteras adentro, no fronteras afuera. ¿Qué le sirve de todo esto a Estados Unidos y qué le sirve de todo esto a Rusia? A Estados Unidos lo que le sirve es ganar mercados, es ganar aliados. Porque si se difunde la imagen de Rusia no solo como un villano, sino como una amenaza inminente a Ucrania y a todo el resto del continente europeo, se fomenta de alguna forma una dependencia que países como Ucrania sientan que dependen en un 100% de la OTAN, por ejemplo. Si no se unen a la OTAN, no tienen ningún tipo de protección, no tienen ningún tipo de resguardo. Y eso obviamente repercute en las relaciones comerciales, en el incorporarse, por ejemplo, al mercado europeo. Y comentaba antes justamente la cuestión de las diferencias en cuanto a producción de Ucrania. No es casualidad que en el este, en la zona donde hay más industria pesada, sea la zona que se levantó en armas hace casi ocho años, porque es justamente la región que sería más afectada una vez que Ucrania, por ejemplo, se incorporase a la Unión Europea. Porque obviamente la industria ucraniana no puede competir de ninguna forma con la industria alemana, con la industria francesa, italiana, que obviamente tienen mucha más experiencia y producen determinados bienes de mayor calidad. ¿Qué podemos suponer que puede pasar? Digo, se llegó como al punto máximo, ¿no? Rusia declarando la independencia de la zona este de Ucrania, la reacción de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Digo, ¿es posible llegar a un acuerdo como se llegó en 2014? Bueno, de hecho, la OTAN señalando que el acuerdo de Minsk de 2014 no se estaba respetando. Bien, es una buena pregunta que es lo que puede pasar a partir de ahora. En principio, creo que el dato fundamental de lo que pasó ayer es que terminó la guerra. La guerra en el Donbass, que llevaba casi ocho años, terminó. No, porque si Rusia manda tropas, como hemos visto en las últimas horas, Rusia ha enviado tropas a la República Popular de Danetsk y la República Popular de Lugansk, desde ayer reconocidas como países independientes por Rusia, esto significa que Ucrania no va a atacar. Ucrania no va a atacar si hay presencia militar rusa en la región. Todo lo que pasa a partir de ahora será un nuevo conflicto. Hay que ver qué pasa con lo que decida la OTAN. En principio, hasta ahora, lo único han sido sanciones, sanciones comerciales, y creo yo que estas sanciones son contraproducentes. Porque sí, probablemente en un corto plazo afecten a Rusia, pero lo que van a lograr es que Rusia se acerque más que nunca a China. Y eso, por supuesto, que no le conviene ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea. Y hay un factor muy importante que también hay que tener en cuenta, que es la exportación rusa de gas a la Unión Europea. ¿Qué usted va a decir? El hemisferio norte está en invierno. Alemania, por ejemplo, necesita el gas ruso. El 40% de las industrias alemanas dependen del gas ruso. Absolutamente. Es muy importante para Alemania. Con lo cual, Alemania no creo que imponga sanciones sobre el sector energético ruso, y creo que va a ser todo lo posible para que otros países tampoco impongan esas sanciones, al menos por ahora. Para cerrar, Ignacio, ¿este conflicto también demostró cierta fragilidad de la OTAN ante un escenario de conflicto? Creo que sí. Creo que sí, porque se ha visto claramente, claramente la división interna. Por un lado, países como Estados Unidos, como el Reino Unido, y también como Polonia, por ejemplo, y del otro, países como Francia y Alemania, que siguen apostando a la vía diplomática, y de hecho, ni siquiera dijeron que hubo una invasión. Mientras que Estados Unidos dice, Rusia está invadiendo Ucrania, Alemania y Francia lo ponen en duda. Para cerrar, ¿qué son esas banderitas? Estas banderas son justamente las banderas de estas dos repúblicas autoproclamadas, desde ayer reconocidas por Moscú, la República Popular de Danetsk, y la República Popular de Lugansk. ¿Se pueden autoabastecer? Vos decías que son sectores industrialmente ricos. ¿Toman esta decisión porque económicamente les conviene estar separadas del resto de Ucrania? No podrían sostenerse sin aportes rusos, de ninguna forma. Y menos aún podían hacerlo hace ocho años cuando comenzó la guerra. Porque además, obviamente, la guerra afecta a la infraestructura del país, afecta a las industrias, afecta a los caminos, las vías, todo. Y la economía de estas regiones sufrió mucho. Por ejemplo, no se pudieron pagar pensiones, jubilaciones. El Estado ucraniano dejó de aportar para todo lo que tenía que ver con inversión pública, educación. Las universidades públicas se fueron. En un limbo. Exactamente. Gracias, Ignacio. Un placer. Seguimos.